A Barranca le hace falta un mercado pesquero y el sitio adecuado para eso es la rampa. Va a mejorar en muchos aspectos, más comodidad, unas mejores presentaciones, más facilidad para el transporte del pescado. En el bueye eso está muy congestionado, muy estrecho. Acá tiene más viabilidad. Eso es una realidad, estamos todos incómodos porque no tenemos una parte adecuada, no tenemos sitio donde uno echar los desperdicios, no tenemos el agua suficiente, nos toca que buscarla y por allá traerla. Necesitamos un lugar adecuado donde se conserve el bocachico, para entregárselo despertivamente al dueño. Esto lo vamos a encontrar en el mercado pesquero. Con la construcción del mercado pesquero se soluciona en Barranca Armeja el desorden que hay de la venta del pescado en el muelle y en la rampa. Se mejoraría la higiene, la manipulación de alimento del pescado en Barranca Bermeja. Tendríamos un solo sitio de venta de pescado donde se entendería todo el pueblo en este sector.